Son una noche solitaria de habitual Se puede mejorar con alguien especial De todo tiempo Se pasó en mi interior Como el desorden De mi sucia habitación estoy cansado Se sabe a dónde fuiste tú Una linda parte de vivir Ah, una melodía Que bailamos en su Pero no oigo En mi grande corazón Tú no has cambiado No lo has cambiado Eres tú Una linda parte de vivir Ah, intentando piulta No que sienta enterta Me apenas comenta que me gustaste más Aunque riendo evita En amor Demostra Que acertas Y somos uno Una vez más En una noche tan solitaria como no habita Naveida en luz de no Nakea tonpa Nara Hanaremos En una noche tan solitaria como no habita Yo conocí en amor En una noche tan solitaria como no habita En una noche tan solitaria como no habita No lo has cambiado No lo has cambiado No lo has cambiado Y está bien No todos mismos hay que ser Ah, 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 ah Mientras mi roma de ti se tira siendo feliz Te has vuelto mi cafeína Mi habitunidad Piso más en ti Cubiertas Ningún lo quieres Quien haces En una noche tan solitaria como no habita Las veo con una luz que me acompañará Hay nadie o sea, no, no te solitaré, te habito Tú como si no, 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 no Sujeta mi mano, te quiero a mi lado No importa si esto suena algo Si tú estás conmigo, nadie está conmigo Dale a poco a mí estando a sola Una vez más Es una noche solitaria, te habito Dependiendo de no nadie, te acompañaré Hay nadie, amor, déjame la noche solitaria, te habito Chau, te decía Que en esta noche solo tú me importará Te lo tiremo, está ganando aunque podamos protestar No, 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 no. chine el gel Jennifer anco en la pena